Música Daniela Torres es la nueva Miss Nicaragua 2015 La representante de Managua participó en el certamen junto a otras 11 candidatas para llevar el nombre de Nicaragua al concurso Miss Universo Música Durante la noche también se llevó otros 5 premios Fue elegida Miss Cielo, Mejor Sonrisa, Mejor Piel, Mejor Cabello y Miss Fotogénica Música